¡Entra! Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 2 de mayo y la Santa Madre Iglesia nos recuerda la memoria de San Atanasio. Atanasio nació en Egipto, en la ciudad de Alejandría, en el año 295. Llegado a la adolescencia, estudió Derecho y Teología. Se retiró por algún tiempo a un yermo para llevar una vida solitaria y allí hizo amistad con los ermitaños del desierto. Cuando volvió a la ciudad, se dedicó totalmente al servicio de Dios. Era la época en que Arrio, clérigo de Alejandría, confundía a los fieles con su interpretación herética de que Cristo no era Dios por naturaleza. Para considerar esta cuestión, se celebró un concilio, el primero de los ecuménicos, en Nicea, ciudad de Asia Menor. Atanasio, que era entonces diácono, acompañó a este concilio a Alejandro, obispo de Alejandría y con su doctrina, ingenio y valor, sostuvo la verdad católica y refutó a los herejes y al mismo Arrio en las disputas que tuvo con él. Cinco meses después de terminado el concilio, con la condenación de Arrio, muere San Alejandro y Atanasio fue elegido patriarca de Alejandría. Los arrianos no dejaron de perseguirlo y apelaron a todos los medios para echarlo de la ciudad e incluso de Oriente. Fue desterrado cinco veces y cuando la autoridad civil quiso obligarlo a que recibiera de nuevo en el seno de la iglesia a Arrio, excomulgado por el concilio de Nicea y pertinaz a la herejía, Atanasio, cumpliendo con gran valor su deber, rechazó tal propuesta y perseveró en su negativa, a pesar de que el emperador Constantino en el año 336 lo desterró a Tréveris. Durante dos años permaneció Atanasio en esta ciudad, al cabo de los cuales, al morir Constantino, pudo regresar a Alejandría entre el júbilo de la población. Inmediatamente renovó con energía la lucha contra los arrianos y por segunda vez en el año 342 tuvo que emprender el camino del destierro que lo condujo hacia Roma. Ocho años más tarde se encontraba de nuevo con Alejandría en Alejandría, con la satisfacción de haber mantenido en alto la verdad de la doctrina católica. Pero llegó a tanto el encono de sus adversarios que enviaron un batallón para prenderlo. Providencialmente, Atanasio logró escapar y refugiarse en el desierto de Egipto, donde le dieron asilo durante seis años los anacoretas hasta que pudo volver a reintegrarse a su sede episcopal. Pero a los cuatro meses tuvo que huir de nuevo. Después de un cuarto retorno, se vio obligado en 362 a huir por quinta vez. Finalmente, pasada aquella furia, pudo vivir en paz en su sede. San Atanasio es el prototipo de la fortaleza cristiana. Fallece Nuestro Santo el 2 de mayo del año 373. Escribe numerosas obras muy estimadas, por las cuales ha merecido el honroso título de doctor de la iglesia. San Atanasio, Nuestro Santo para el día de hoy.